No, a él no. Mírame bien. Que no, no la tienes. No, corre porque tú me dices, lo conviertes. Esto no, esto se llama gasto en el suelo. ¿Quién te mira? Mira. ¿Por qué? Sí. Mira. Puesto la boca, la boca. Mira. Mira. No, va a ser. Sí, mira, va a ser. ¿Qué pasa aquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.